El diputado Edgar Montaño dice que según estimaciones el próximo año la economía crecerá más del 4.5%. Nosotros hemos crecido en Sudamérica como los primeros, seguidamente de algunos otros países y lo lamentable es que Brasil y Argentina estén por detrás, por detrás del noveno, del octavo y claro, esa economía ha funcionado porque tenemos un modelo económico, porque se ha invertido muy bien en Bolivia y eso ha hecho que los ciudadanos sientan que los recursos económicos han sido muy bien distribuidos. Se han hecho importantes obras para cada región, para cada departamento y en ese entendido creemos nosotros que también estos mismos organismos internacionales calculan ellos de que vamos a seguir creciendo por encima del 4.3%. Ellos siempre nos han dado cinco dígitos por debajo, entonces lo que en realidad va a suceder es que vamos a pasar nuevamente el 4.5% en 2019. ¿Cómo esto se puede garantizar entonces el segundo final de las comunidades aquí en 2018, por ejemplo? Bueno, normalmente se calcula de junio a junio, es decir, ya hay un semestre y nos ha ido muy bien desde el semestre de junio del 2018 y obviamente este otro semestre que viene de enero a junio con seguridad todos los bolivianos vamos a ponerle el hombro para que podamos sobrepasar el 4.5%. Pero claro, a eso todavía le faltan también algunas experiencias, pero también algunas importaciones, algunos mecanismos que los hermanos empresarios privados tienen que poner también de su parte. Y con eso nosotros auguramos de que se podría sobrepasar el 4.5%. Vemos nosotros que el día de hoy el hermano vicepresidente y el hermano presidente estarán garantizando también los puertos al lado de nuestro municipio de Puerto Buch, Puerto Suárez. Entonces es importante aquello porque al final Santa Cruz tendrá una vía hacia el Atlántico. Gracias.